Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí hablando sobre el capítulo número 14 de Bad Batch Bueno, no estoy en el sitio habitual, ya lo sé, pero bueno, es que estoy de viaje y pues no puedo hacer otra cosa Quiero subiros vídeos hace una semana y pico, de hecho una semana y media prácticamente que no subo vídeo Os pido disculpas, pero bueno, lo siento Pero bueno, vamos a hablar del capitulillo de Bad Batch Primero sin spoilers y después le damos un poco con spoilers, ¿vale? El capítulo se llama War Mantle, eso significa manto de guerra Tenía bastantes ganas de este capítulo porque el capítulo anterior fue bastante, bastante, bastante flojillo Y bueno, lo que pasa es que era relleno, bueno, una basura de capítulo anterior, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues este capítulo sí que tenía pinta que iba a ser el más importante y así ha sido De momento estamos sin spoilers, repito, pero bueno, a mí me ha flipado De hecho, os podría llegar a decir que me parece posiblemente uno de los mejores capítulos de la serie Entonces, pues bueno, yo estoy súper, 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 súper contento con este capítulo La música ha sido espectacular Y bueno, sí, está encarando ya cara al final de la serie Y pues esto es muy positivo Cómo han llevado el capítulo es maravilloso Es un homenaje, ahora os diré a él que en la parte ya con spoilers todavía no Y bueno, pues creo que los personajes están genial, la música está genial Y todo lo que vemos en este capítulo es espectacular Vamos a darle ya con spoilers porque no me puedo esperar más No creo que haya mucho más que comentar Bueno, sí, la animación como siempre es espectacular, tal, no sé qué Eso ya lo sabéis, no he podido hacer reacción básicamente porque lo he visto en el coche No tengo ahora mismo los medios para hacer reacción Pero bueno, yo lo estaba viendo con mi hermano en el coche Y la verdad es que los dos estábamos flipando muy fuertemente Cuando empezaba a sonar la música del imperio Ese tipo de momentitos eran absolutamente increíbles Por cierto, creo que ya estamos con spoilers, ¿vale? Bueno, estamos con spoilers, gente El cambio de los trajes es como este capítulo se ha convertido en un proyecto Digamos, en algo indispensable No es indispensable de todo, pero me refiero Si quieres conocer la transición del imperio a... De la república al imperio Este capítulo se ha empezado a formar parte de lo indispensable en Star Wars, ¿no? Y esto me parece brutal Es un homenaje completamente a lo que os decía La estrella de la muerte Toda esta persecución que hay en episodio 4 Todo esto, este capítulo es un homenaje a ello Vemos los clones y los que no son clones Que bueno, son personas con armaduras Stontroopers que no llegan a tener todavía la armadura de Stontroopers Pero se va acercando Se parecen mucho, de hecho, los cascos Es una mezcla entre los cascos del imperio Normales que conocemos, de los Stontroopers Y también entre los cadetes Los cadetes imperiales se parecen mucho A los cascos que vemos en los soldados normales, ¿no? Después, en los generales Tienen los trajes de los Republic Comando Y claro, yo estaba flipando la primera vez que los veía Se ve un plano desde lejos Y le digo a mi hermano Escucha, que son los Republic Comando, tal, no sé qué Y al final pues serán los generales, ¿no? Y mola mucho, mola mucho Todo el capítulo es espectacular Creo que está genial llevado La animación, como he dicho, brutal Y bueno, nos dejan con el cliffhanger final De que Hunter pues está atrapado, tal Esto es muy, muy típico de Rebels Lo hicieron creo que con Kanan varias veces O una, sí De el tener que rescatar a la persona más importante Entre comillas De la serie Al protagonista de cierta forma Aunque en Rebels era más Ezra Pero bueno, al maestro, ¿no? Al personaje en el que el protagonista de cierta forma En este caso sería Omega Está encariñado Que es Hunter Repiten esta fórmula Y bueno, creo que funciona perfectamente Nos deja con un cliffhanger espectacular Para la semana que viene Y de verdad Un capitulardo Con el que estoy súper, hiper, mega contento Creo que Y aquí aprovecho para hablar un poco más de Bad Batch Porque hace varias semanas que no hablamos de Bad Batch La serie debería haber tenido menos capítulos En vez de 16 Debería haber tenido 12 Y nos ahorrábamos unos 7 7? No, no, pero joder Es que voy con las mates espectacular, gente Nos ahorrábamos unos 4 capítulos Incluso a lo mejor 11 Habría sido lo ideal aproximadamente Unos 4 capítulos, 5 Que son de relleno que no te aportan nada Y yo creo que 12 capítulos es un buen número Un gran número De capítulos Como tiene la Por ejemplo la temporada final de Clone Wars Tiene 12 Y creo que a ver si Bad Batch habría funcionado muchísimo mejor Sin estos capítulos de relleno Y sobre todo que por ejemplo En el capítulo 13 Cuando quedan 4 capítulos Para que se termine la serie No puedes meter un capítulo de relleno Y encima tan malo Es que era soberanamente malo El capítulo anterior, ¿no? Posiblemente el peor capítulo de la serie Y no puedes hacer eso Porque el hype se desmorona Y encima la serie estaba pillando Un ritmo espectacular Con todo lo de los separatistas Lo de Kat Bain, tal, no sé qué Estaba yendo muy, muy bien Con lo de Ryloth Y de repente da un bajonazo En el capítulo anterior Brutal Pero bajonazo Muy bajonazo Y bueno, ya sube en este capítulo Pero estos bajones No te los puedes permitir Sobre todo porque pierdes audiencia Pierdes interés Y bueno, se ha visto Habrá gente Muchos seguidores Pues De las series de Star Wars Que no estén siguiendo Bad Batch Por culpa de esto Entonces Yo creo que Que Deberían haber sido menos capítulos Pero Ahora Este capítulo Por fin tiene un nivelazo Y Se rumoreaba Que podríamos tener a Bo-Katan En los próximos capítulos Por parte de Jordan Mason Así que habrá que verlo Yo Dije que podría estar a Soka En la temporada Pero realmente lo dudo, ¿vale? O sea, dudo que aparezca Soka Yo creo que se lo van a abordar Para la segunda temporada Que se rumorea Que la tendremos Así que bueno Pues Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Un buen like Tenéis por aquí Para suscribiros O no No lo tenéis por ahí Pero bueno Os podéis suscribir Y podéis ver vídeos Que seguramente os interesaran Así que nos vemos gente Y que la fuerza Os acompañe